Buenos Días Gracias por continuar con nosotros Pues ahorita vamos a hablar de un tema muy importante en salud Yo estudié los dolores pediátricos por hiperactividad Y para ello pues tenemos la grata visita del Dr. René Urroz Que él es ortopedista y nos va a explicar un poco en qué consiste Tal vez la persona pues lo está sufriendo pero desconoce Buenos Días Doctor, cométenos un poco sobre pues este tema de los dolores pediátricos por hiperactividad Buenos Días, muchas gracias Bueno, en ocasión anterior estuvimos iniciando la conversación de este tema Explicábamos cómo los huesitos de los niños son diferentes a los huesos de los adultos ¿Verdad? Que tienen algo que no tienen los huesos de los adultos Que son los cartílagos de crecimiento Que permiten en los niños ir creciendo ¿Verdad? Y permite que los huesos se vayan estirando De manera armónica De manera natural Explicábamos también que una cubierta que tienen los huesitos de los niños Que se llama periósteo Que es muy importante para la nutrición del hueso Para la reparación cuando tiene lesiones El periósteo es un poquito más grueso en los niños que en los adultos Y esto hace que el hueso tenga también algunas características mecánicas Diferentes en el niño y en el adulto El hueso del niño es un poco más elástico El hueso del adulto ya es una arquitectura más madura Un poco más rígida, elástica, pero rígida a la vez Y que explicábamos también Cómo de pronto encontramos en la calle Un comentario o un concepto De dolores del crecimiento Nosotros personalmente no estamos de acuerdo con ese término El crecimiento es un proceso fisiológico normal No tiene por qué producir dolores Ni siquiera en aquellos niños que están creciendo muy rápido El crecimiento es normal, es fisiológico, tiene un ritmo Está influenciado por una serie de hormonas Más la influencia de la nutrición Más la influencia del acondicionamiento físico de los niños La actividad física Todos estos elementos influyen Por eso es importante que los niños hagan ejercicio Dicho esto, estoy seguro O recordado esto porque ya lo habíamos conversado de manera amplia En el programa anterior Estoy seguro que Vamos a tocar tres patologías Que son las que más comúnmente vemos Pero estoy seguro que en muchas de las casas Que nos están escuchando Los papás, la abuelita, los tíos O las personas que están a cargo de niños Van a encontrar que alguno de sus niños puede tener este problema Y no se daban cuenta, doctor O a lo mejor les ha preocupado Y no han sabido exactamente qué hacer Te confunden Por ejemplo Vamos a encontrar niños Y nos referimos a niños hiperactivos A niños que corren, brincan, saltan, juegan todo el día Van al colegio, corren, regresan del colegio Sudados, sucios Esto por la gran actividad física Niños o niñas Vamos a encontrar algunos niños Que tienen dolor en la piernita Es decir, en el segmento que va Entre el tobillo y la rodilla Vamos a llamarle pierna a esa zona Y vamos a encontrar a niños Que empiezan a presentar dolor Sobre la cara anterior de la pierna Pero nos vamos a fijar que ese dolor Es normalmente Al final de la tarde O al inicio de la noche Nunca nos van a referir estos niños dolor Hacia el amanecer O cuando van a clase Por la mañana Y preocupa a los papás Porque a veces es un dolor moderado Pero otras veces puede ser un dolor tan importante Que los niños lloran Esto se da en niños muy activos Porque los músculos se anclan en el periósteo Y cuando ellos corren, corren, corren Logran inflamar el periósteo Corren, saltan, brincan todo el día Yo conozco niños Que llegan a la casa Y los muebles de la sala Son como pistas de obstáculos Brincan en el sofá Caen al otro lado Corren sobre la mesa de orbe Y así están Bien De tanto traccionar los músculos Inflaman el periósteo Esta es una perióstitis Por hiperactividad Y es bastante típica El dolor no siempre es diario Puede ser a días alterno Pero es un dolor importante Otros niños nos van a presentar dolor en el talón Hay un cartílago de crecimiento Que es traccionado ahí por el tendón de Aquiles Termina inflamándolo Se llama enfermedad de Saber Es un dolor muy importante En este caso Si Difícilmente encontramos niños con dolor moderado Casi todos los niños Van a tener dolor intenso Que les impide caminar Andan caminando de puntillas Refieren dolor A veces no pueden ir a clase Y es por esto Se llama enfermedad de Saber Es por hiperactividad No es por crecimiento Y otra patología muy importante Que se da En la espina tibial anterior Que queda muy próxima a la rodilla Ahí se ancla el tendón rotuliano Cuando los niños corren mucho Ahí hay un cartílago de crecimiento Muy especializado Y este cartílago empieza a ser traccionado Hacia arriba Y empieza a generar dolor Algunos niños Raro Pero ocurre Algunos niños pueden incluso Llegar a desprender El punto de anclaje del tendón rotuliano Y eso Desgraciadamente Solo tiene solución quirúrgica Tiene que operarse Porque hay un arrancamiento Y el niño Ya no puede caminar No puede saltar No puede subir y bajar grado ¿Tenera mayor complicación ya? Es más complicada En todos estos casos Es importante reducir la actividad Su ortopedista va a hacer exámenes radiológicos Exámenes de laboratorio Para darle seguimiento E identificación a este problema Esta de la rodilla Se llama enfermedad de Oswald Slatter Es bastante común Lo vemos mucho En los muchachos de colegio Muchos de los muchachitos Que practican fútbol Baloncesto Bolíbol Pero que lo hacen a veces Con muchas más horas Que las horas que su organismo Puede resistir Entonces Nos hemos referido a estas tres Hay más Las otras son un poco más escasas Menos frecuentes Pero si usted tiene un niño Que está refiriendo Dolor en la rodilla Dolor vespertino O nocturno en la pierna Dolor en el talón Que le está molestando No empiece a pensar en ácido úrico O en nada de eso ¿Ya? Empiece a pensar en la hiperactividad del niño Y mejor Visite a un especialista De ortopedia A lo mejor tiene algún amigo Que es médico ortopedista O en el seguro social Le curen también al niño O por vía de algún tipo de seguro Tiene la familia Puede hacerlo O visita privadamente Doctor En este caso Digamos Que el especialista Pues le haya dado Ese diagnóstico Al padre de familia De lo que está pasando El niño En este caso ¿Qué tiene que hacer? Digamos Bajar un poco Por decirlo así Pues esa intensidad Del niño Que no anda Pues en muchas actividades Y en este caso Digamos ¿Qué alternativas tiene? Porque si son pequeños Pues poco te pueden entender Muy bonita la pregunta Porque el especialista Le va a dar varias recomendaciones Primero Bajamos la actividad física Del niño Pero lo que recomendamos Es cambiar La actividad física Pasemos del exceso De actividad física La regulamos Pero introducimos Otras actividades Al niño Pintura Ajedrez Lectura Otro tipo de actividad Para reducir un poquito La actividad física Segundo Cuando los dolores Son en el talón Y el niño Es muy pequeño A veces el ortopedista Va a recomendar Poner un yeso Que es en una posición especial Y lo va a recomendar Para poder poner En reposo al niño ¿Ve? No es que el yeso En sí mismo Cure el problema No Sino que a veces Los niños son tan inquietos Que si no ponen el yeso No va a A poder tener reposo Esa zona del cuerpo Cuando vamos a la rodilla Enfermedad de Oswald Normalmente son niños Un poquito más grandecitos Y estos ya colaboran más Ya están más conscientes Pero Nos es más difícil También ¿Por qué? Porque ya son muchachos O muchachas Muy integrados Al fútbol Al básquet Muy apasionados Por los deportes Atletismo Y otros tipos de deportes Que implican correr Saltar Y tenemos que explicarles Muy bien Entonces lo que hacemos Es cambiarles un poco El deporte Y les planteamos Que durante algunas semanas Por ejemplo No vamos a jugar fútbol No vamos a hacer baloncesto Pero vamos a hacer natación Que no le da problemas Para la rodilla Y normalmente los muchachos Lo aceptan Claro El diagnóstico clínico Lo vamos a complementar Con estudios de radiografía Y estudios de laboratorio Siempre 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 vamos a seguir Algunos aspectos De investigación Que nos permitan Confirmar bien El diagnóstico Darle un buen seguimiento Al niño Y que el niño Salga de este problema Lo mejor posible Usualmente Estos tratamientos No son muy largos En 4 a 6 meses Estos niños Van a estar muy bien Para incorporarse A una vida deportiva normal Y les enseñamos A dosificar Su horario De entrenamiento De práctica Y esto A veces Y fíjense No estoy culpabilizando A los entrenadores Pero a veces Tenemos muchachos Que son muy buenos Y a veces Los entrenadores Les dan Un poquito Más de tiempo Que el que Realmente Sus cuerpos Están Preparados Para cumplir Yo no puedo Pasar Ciertas horas De entrenamiento Pero a veces O los muchachos O los entrenadores Les gusta tanto Que sobrepasan Estos tiempos Y terminamos Con lesiones Estructurales Por hiperactividad Por hiperuso De las estructuras Pero las tres Patologías De las que Hemos hablado Las tres Tienen solución El enfoque Debe ser Un enfoque Especializado Debe ser Un enfoque Integral Debe ser Un enfoque Que ayude Al niño Y a la familia Y por amor De Dios Por todos Los medios Quitemos Ese rótulo Que dice Dolores de crecimiento Ese es un disparate Doctor En este caso Digamos Pues usted Ya decía Que En unos meses Pues se puede Solucionar Pero Hay excepciones Que el niño Se vuelva crónico Con estas enfermedades Si 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 Como no Si es cierto Yo conozco niños Que llevan Muchos meses Muchos Muchos meses Con dolores Del talón Niños Que andan Entre los 5 6 7 años Y vamos a hablar Con franqueza O la familia No ha puesto Toda la atención Que debiera Porque este es un trabajo Entre el médico La familia Y el paciente Incluso La escuela Participa La maestra Debe ser informada Los maestros Deben ser informados Sobre estas patologías Y contribuir Pero si algunos Estos eslabones Fallan No tenemos Vigilancia Y ayuda Sobre el niño No tenemos Cooperación Del niño El doctor Lo único Que va a poder Hacer Es aconsejarlo Y entonces Vamos a ver Como estos niños Se cronifican También tengo En mi vida Profesional Un solo caso De ruptura De la tuberosidad Tibial anterior Con un niño De un colegio Privado Que era futbolista Y tuvimos que Operarlo Ahí Que hubo Problemitas En el manejo Ya De colaboración De todo el equipo Para atender al niño Doctor En este caso Digamos Para el padre De familia Pues que Tal vez Con este tema Que usted ha estado hablando Pues tal vez Está descubriendo Que su hijo Está pasando por eso ¿Dónde lo pueden localizar Para una mayor consulta? Claro Con el mayor de los gustos Nosotros Le podemos atender En la policlínica Nicaragüense Queda en Bolonia Un lugar ampliamente conocido Lo pueden buscar Por Google O por Waze Y con el mayor De los gustos Creo que Están apareciendo De los números En la televisión Y si con el mayor De los gustos Bueno Muchísimas gracias Doctor Por este Importante tema Nosotros así Nos vamos a ir a una Pausa comercial Reconocimientos Denuncias Quejas Y sugerencias Envíelas A Canal 12 Programa Buenos Días Nicaragua Residencial Bolonia O llámanos A los teléfonos 22 66 06 91 22 66 99 83 22 66 99 84 Escríbanos A nuestro correo Electrónico Canal 12 Arroba Canal 12 Punto Com Punto Ni Redes Sociales Facebook Noticias 12 Nicaragua Youtube Canal 12 Nicaragua Twitter Arroba Canal 12 Nick Visita Nuestro sitio Web www.canal12.com.niv 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 CC por Antarctica Films Argentina